En la decisión más difícil de mi vida, he determinado dar mi voto a favor del dictamón para crear un nuevo modelo de impartición de justicia. ¡La reforma va! 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 Y termino con lo siguiente. No traiciona a quien actúa de acuerdo con sus principios. Se requiere más valor para ir en contra de la corriente que montarse en ella. El tiempo dirá.